Yo no entiendo a nadie, que lo lees, que lees lo den ver. A mí me gustaba Marco Jordan, era... Ay, yo como que... Yo no entiendo eso. Mira viejito, te traje el cafecito de la tarde, pa' vos... Pero viejo, 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 viejo. Dime. Mira qué hora es, ya viejo. Ya, ya la tarde, son las dos de la tarde. Ay, las dos. Y vas a comenzar un carajito eso, de televisión. No, no se dice así, se dice los niños de vida aquí. Ay, sí, ven, vamos a ver la merienda. Mira, eso muchachito me gusta, como canta y como baila. Sí, ven, siéntate aquí. Vamos a comernos la merienda, viendo a vida aquí. De uno, dos, ¿en el qué canal es? En el 41, muchacho. Espérate, 41. ¡Ah, el canal de la familia! Sí, míralo ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Niños, vengan y canten. ¡Canten conmigo! Niños, vengan y canten. El programa va a comenzar. Niños vengan y canten, canten conmigo Niños vengan y canten, que el programa va a comenzar KIDS Vida Kids, KIDS Vida Kids, KIDS Vida Kids ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! Abuelita, soy feliz, porque canto para ti Yo quisiera estar contigo, para hacerte muy feliz Abue, abue, abuelita, dame hoy la bendición A papito Dios le pido que te cuide con amor El amor que tú me das, lo llevo en mi corazón Eres dos veces mi mami, dos veces te quiero yo Abue, abue, abuelita, dame hoy la bendición A papito Dios le pido que te cuide con amor ¡Buen día! ¡Yo feliz día, Nancy, de estar aquí una vez más con nuestro programa Vida Kids! Chicos, ¿cómo están? Estamos súper emocionados ¿Les gusta todo lo que van a hacer? Lo que hay, lo que vamos a ver Todos los invitados que tenemos en nuestro programa Bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa aquí Vamos primero a hacer la oración Que es primero Dios, ¿eh? Que es Susana Manitos arriba, ¿cómo que dice tu mami? Manitos arriba, manitos abajo, manitos juntas y ojitos cerrados Oh, Jesucito mío, la bendición te pido Y que a todos los míos siempre les desabrigo Gracias, Señor Jesús, por permitirnos despertarnos un día más Gracias, Señor Jesús, por darnos a las madres que tenemos hoy en día Por su esfuerzo y por su gran poder Gracias a todos nosotros, los vidaquisenses Por estar otra vez un día más aquí en televisión Y a los televidentes y a aquellos niños que nos ven a través de la pantalla Por seguir sintonizando nuestro maravilloso programa Gracias a producción y a todas las personas que nos hacen llegar hasta aquí En el nombre de Jesús Amén, 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 amén Y así damos inicio a otro Vida Kids ¡El programa de los niños! ¡Sí! Caída es el Vida Kids Ya va a comenzar ¡Sí! Ahora en Vida Kids, el valor de la semana Lía, que tú tienes que ayudar No, mía, te estoy diciendo que soy muy solidaria Déjame ayudarte Ah, pero que no estás siendo solidaria Sí No, Lía Hola, chicas Hola, es Javier Lín Perdón que estaba escuchando Yo sé que eso no se hace Pero las quiero ayudar Cuéntenme, ¿qué pasa? Lo que pasa es que Lía y yo estamos en un grupo juvenil de la iglesia y Lía ya no quiere ayudar Entonces yo le digo que no estás siendo solidaria Yo sí estoy siendo solidaria Bueno, Lía Cuando te piden ayuda, tú se las das Bueno No Tantas veces Y cuando te piden un favor, tú se lo haces sin esperar nada a cambio Bueno, obviamente quiero que me devuelvan el favor, si no, no Ves, Javielis Bueno, hay que trabajar el valor de la solidaridad ¿Nos podrías explicar más? El valor de la solidaridad es aquel que nos ayuda a actuar desinteresadamente con los demás Y este se puede demostrar de diferentes formas Incluso con pequeñas acciones Como ceder el asiento o el turno a una persona necesitada O consolar a un conocido o amigo que no esté tan bien ¡Wow, Javi! Gracias por estos consejos Me sirvieron mucho Gracias por ser una gran amiga Sigan disfrutando de Vida Kids ¡El programa de los niños! ¡Sí! Bienvenidos a la quinta edición de Naughty Kids Con Ashley Almonte Y Amir de la Rosa Con noticias, arquidiócesanas porque comunicar con el corazón Luego de un tiempo de contraposiciones La arquidiócesis de Santo Domingo Anunció la celebración de la Semana de la Comunicación del 13 al 21 de mayo del 2023 En el marco de la 57ª jornada de las comunicaciones sociales Con el lema Hablar con el corazón en la verdad y en el amor Efesios 4, capítulo 15 Este año el Papa Francisco ha querido centrar la atención sobre el verbo hablar Decisivo de la comunicación y condición del diálogo auténtico Especialmente ligada a la relación dialógica que existe entre Dios Y la humanidad Entre las actividades programadas estuvo la visita guiada en nuestro canal Televida el miércoles 17 La vigilia de los comunicadores en la parroquia Espíritu Santo el jueves 18 Así como la visita entre las emisoras Radio ABC y Vida FM el viernes 19 Además el sábado 20 se estará realizando el congreso de comunicación Comunicar desde el corazón, inteligencia artificial y ética Se estará realizando en la Universidad Católica de Santo Domingo A partir de las 8 de la mañana hasta las 1 y media de la tarde Por otro lado, el domingo 21 se estará realizando la Santa Misa de Clausura En la Catedral Primera de América a partir de las 12 del mediodía Así es, que continúen viendo Vida Kids El programa de los niños ¡Sí! Seguimos en Vida Kids El programa de los niños ¡Sí! Este programa que cada vez se pone más bueno Mira, les recuerdo que todavía estamos celebrando la Pascua La Pascua del Señor Y pronto vamos a celebrar Pentecostés No se pierdan todas las cosas que van a pasar aquí con nosotros en Vida Kids Pero yo quiero hablarles de algo que va a pasar para el Día de las Madres ¡Ay, ay, ay, mis chicas lindas! Tenemos un concurso super mega cool ¿Cómo es? ¡Super mega cool! ¡Uy! Cuéntame, ¿qué va a tener ese concurso? Bueno, tía, tendrán productos de Mejía Alcalá ¡Guau! También tendrán productos del Rinconcito del Café ¡Mmm! También se podrán ganar un rico queso de cabra y dulce de leche del Rancho Caprache ¡Guau! También podrán ganar una riquísima bandeja de desayuno de Alemas Pais para mamá ¡Guau! Y para poner a Mami linda, la belleza, porque Mami es una reina ese día Pues el Salón de Belleza Imagen nos tiene la imagen de mamá Les va a hacer un clavado de cabeza, les va a hacer un manicure, les va a tintar las cejas Así es que va a participar todo el mundo ¿Y qué tienen que hacer, chicas? Primer paso Deben de seguir, por supuesto, la cuenta de Vida Kids Ajá Segundo paso Deben etiquetar a un amigo o familiar y motivarlo a participar Ajá Y tercer paso Y deben seguir las cuentas de nuestros patrocinadores Así es Así que ya saben, participen Participen, participen, corra, 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 corra Y entonces, el 21, el concurso va a estar colgado en nuestro Instagram Y el 21 vamos a elegir los ganadores Dos mamás ganadoras ¿Eh? Y el 23, deben venir acá a Televida a retirar su premio ¡Guau! Van a salir en pantalla En Vida Kids ¡Qué cosa tan linda! Pero eso no se queda ahí ¿Qué va a pasar el 30 de mayo? El 30 de mayo, la cita es en Fun Galaxy Ajá Si quieres participar en las grabaciones de Vida Kids ¿Qué esperas para ir el 30 de mayo a Fun Galaxy? Que está ubicado en 360 Ay, 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 ay Y de ahí, aprovechas para divertirte un poco en los juegos mecánicos Con nosotros y a jugar en Fun Galaxy Se juega, se divierte uno, ¿verdad que sí? Recuerden que somos Vida Kids ¡El programa de los niños! ¡Sí! Ahora, en Vida Kids Talent Kids Hola, Vida Kisenses Aquí me encuentro con nuestra Vida Kisense Invitada del día Que ella es... Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Estás bien? Sí ¿Cómo te llamas? Gimel Gimel Ella nos viene a mostrar su talento Así que ahora vamos a Talent Kids Con Gimel Figueroa Adelante, Gimel Gimel ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Bravo! Ahora en Vida Kids, Cate Kids con el Padre Santi. Y yo, el monaguillo Lucas. ¡Wow! ¡Hola, padre! ¿Cómo estás? Hola, Lucas. ¡Una vez más con usted! Aquí, en Cate Kids. En Cate Kids para los niños. Padre, mire, que estoy siempre, estoy pensando mucho últimamente, padre Pienso demasiado, ¿eh? Eso está mal No, 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 el problema es cuando no pienses Ah, qué bueno Mire, padre, que es que estoy confundido una vez más Porque el Espíritu Santo, que usted me estaba enseñando los otros días Entonces he visto que lo representan como una paloma Lo representan como fuego y también como aire Entonces a veces me he puesto a pensar, sería como los muñequitos que se transforman Esos superhéroes, ¿sí? Algo parecido, mira, te voy a explicar Cuénteme El Espíritu Santo es uno solo Un solo El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad Ah, lo que usted me enseñó hace mucho Padre, Hijo y Espíritu Santo Eso es, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el Espíritu Santo, dependiendo de las circunstancias, se muestra de una manera o de otra Por ejemplo, Jesús, no, Jesús era él en carne y hueso Jesús y ya, pero Jesús no aparecía de diferente manera No, no, Jesús era él, tal cual Pero el Espíritu Santo es un poquito como más juguetón a la hora de presentarse Ah, más divertido, mira Ah, divertido Sí, se presenta, por ejemplo, como si fuera fuego Como llamaradas de fuego Lo hizo en Pentecostés Cuando los discípulos estaban con miedo Y no sabían si ponerse a predicar Si ponerse a anunciar el Evangelio de Jesús Si ponerse Tenían miedo Y entonces él les encendió con la llama del fuego Les encendió el corazón Para que sintiera la fuerza y arrancara el motor Guau, para que ellos pudieran expresarse Eso, para que pudieran expresarse y anunciaran el mensaje de Jesús Exacto Se aparece también en forma de paloma Cuando Jesús está recibiendo el bautismo en el Evangelio Está siendo bautizado en el río Jordán y nos dice Y el Espíritu Santo en forma de paloma se hizo presente en aquel momento Guau Entonces parece ser que vieron por allí como una paloma volando y era el Espíritu Santo Pero también el Espíritu Santo se representa como aire Como aire Como brisa fresca Que renueva Tú no sabes cuando tú estás a veces así como pasando mucho calor Y de repente tienes una brisita y dices Ah, sí Sí, sí, una brisita como suave y refrescante Como eso, es que uno se siente como refrescante Como se siente mucho mejor y dices Ay, qué bien, ¿no? Pues ese es el Espíritu Santo Nos refresca, nos da aliento, nos da vida, nos insufla aire Tú sabes que las personas no podemos vivir sin aire Claro Claro, necesitamos el aire Si no, si no, exacto, no podemos respirar Claro, entonces igualmente el Espíritu Santo es como el aire que necesitamos los creyentes Para poder vivir, para poder respirar nuestra fe Nuestra fe y nuestras creencias Así es ¿Qué te pareció el Espíritu Santo? Me parece bien Entonces, ay, me gustó, me gustó Es como divertido, juguetón, como usted dijo Sí, un poquito como tú Ah, es como yo Ay, Dios mío Guau Ay, pues ya me lo aprendí Que a veces se representa como paloma, aire y como fuego Así es Así que estate muy atento Porque cuando venga por ahí una brisita No vaya a ser que sea el Espíritu Santo El Espíritu Santo Si ves por ahí una paloma, no le hagas ninguna maldad No vaya a ser que sea el Espíritu Santo Y si ves fuego, apágalo Exacto Apágalo, aunque sea el Espíritu Santo No va a ser que se queme la casa Exacto Guau Pues aprendí uno más Claro que sí Profe padre Ah, bueno, Lucas Nos despedimos de los muchachos Le decimos adiós Con Jesús a tu lado Estacate aquí Estacate aquí Acabado Acabado Adiós Adiós Ya va a comenzar Sí Ya va a comenzar Sí Seguimos en nuestro queridísimo programa Vida Kids El programa de los niños Como me encanta escuchar eso Uy, dije otra vez Me encanta Atención Porque ahora tenemos una entrevista Muy bonita A propósito de que estamos en el mes de las madres Y la persona que va a estar en esta entrevista Nos va a hablar de cosas que le encantan a las madres Sus hijos Todo lo que tenga que ver con hijos A nosotras las madres Nos encanta Chicas ¿Qué tenemos aquí hoy? Bueno, tía Nancy Tenemos el honor de presentar a nuestra queridísima invitada Démosle la bienvenida a Dreyza García De Bebé Express ¡Sí! Bienvenida, Dreyza ¿Cómo estás? Muchas gracias, tía Nancy Muy bien Dije bien tu nombre ¿Es Dreyza o Drey-si? No, Dreyza Dreyza Eso es Dreyza, cuéntanos ¿Qué es Bebé Express? Bueno, Bebé Express es una plataforma Dedicada a productos de maternidad Bebés y niños En República Dominicana ¡Wow! Esta plataforma es un compendio Donde diversas tiendas y marcas Comercializan sus productos A través de bebeexpress.com.de Eso quiere decir que no es una tienda físico Así es, es una tienda virtual ¡Oh! La tecnología Que me encanta también Cuéntanos cómo la gente Chicas, se les pueden preguntar Cómo la gente entra a tu tienda Para adquirir lo que quiera La gente puede entrar a nuestra tienda Ingresando a www.bebeexpress.com.de Puede acceder a la página Verificar todos los productos Y las diferentes tiendas Que publican a través de nosotros Y adquirirlos todos en la puerta de su hogar ¡Qué lindo! A ver ¿En qué año, en qué momento Nació este proyecto de Bebe Express? Esa es una muy buena pregunta Bebe Express nació en pandemia A través de la necesidad de las familias De adquirir productos de calidad Para sus hijos Destinados a la maternidad Bebes y niños Una pregunta ¿Puede mencionar sus redes sociales Aparte de su página oficial? Así es Estamos en Instagram Estamos en Facebook Y estamos en TikTok Como Bebe Express RD Dreyza Yo te conocí a ti En un evento para autismo Correcto Cuéntame por qué tú estabas ahí Este evento Que hicimos con mucho amor Para toda la familia dominicana Se llevó a cabo en Acrópolis El día 2 de abril Conmemorando el mes Sobre el autismo Bebe Express No solamente es una plataforma Que se dedica a la venta O comercialización De este tipo de productos Sino que tenemos Una responsabilidad social Con las familias dominicanas A través de un blog Que está dentro De nuestra página web Hay que anotar Esa página web Ahí Atención programación A ver Yo tengo otra pregunta Sí Eh A mediados de Bebe Express ¿Llega a todo el país O también es internacional? Bebe Express Es una plataforma Que por el momento Llega a todo A nivel nacional Haces un producto No importa De las cantidades O tiendas que sea Y recibes en la puerta De tu casa Solamente hasta el momento A nivel nacional Luego vamos a traer Otros destinos Ok Excelente Que bonita iniciativa Te doy las gracias Por venir Y las puertas De Do Remy Oh Do Remy Que Do Remy Está por ahí De la abundancia Del corazón Abra la boca Mira Dreisa Estamos aquí A la orden En Vida Kids Para todo lo que necesites Si quisieras agregar Algo más Así es La invitación Queda abierta A todas las familias Dominicanas Que visiten Esta plataforma Si eres emprendedor Y tienes un producto Que entra dentro De esta categoría Tienes un aliado comercial Que te puede ayudar A potencializar tus ventas Y también Quisiera no perder La oportunidad De invitar A todas las futuras mamás Las que están embarazadas De que creen Su lista De Baby Shower Con nosotros ¿Cómo? Explícame Explícame un ching eso ¿Cómo es eso? Yo estoy embarazada Lo cual no va a pasar Y entonces Quiero Quiero comprar Para mi bebé Los pañales El jaquecito Los zapatitos Hago mi lista Y te llamo a ti Es muy sencillo Solamente tienen que Acceder a la plataforma Crear lo que es Una lista Para Baby Shower Y pueden seleccionar Producto De todas las tiendas Del país Que deseen Que estén dentro De la plataforma Y pueden compartirla Por correo O por whatsapp Con sus amigos Ellos van a realizar La compra Y le va a llegar Directamente a su hogar Envuelto en regalo Wow Que lindo Muchísimas gracias Dreyza Esto es un aporte Grandísimo Para la familia Y para las madres Específicamente Pues hasta aquí Vida Kids El programa Los niños Si Estamos de vuelta En Naughty Kids Con noticias Muy interesantes Y es que a propósito De que se celebra El día de los museos Tenemos la oportunidad De aprender En los museos Sobre cultura Ciencia E historia Sabían que Vida Kids Es que tenemos La oportunidad De aprender Sobre los museos Y también De que contamos Con la oportunidad De visitar museos De manera gratuita Sí Es cierto Y Amir Tú nos podías Contar sobre esto Así es Osmiel Les cuento Que cada año Podemos disfrutar De una noche En este museo La noche larga De los museos Se celebra Simultáneamente En varias ciudades Del país Pero de mayor importancia En Santo Domingo Y de forma especial En la zona colonial Este evento Se realiza Todos los años Para que así Ciudadanos Y visitantes Podamos tener La gran oportunidad De visitar Más de 20 museos Y centros culturales Que se concentran En esta zona Rosmiel Sabías Que el Faro Colón Antes tenía Unas luces brillantes Pero las tendrá Nuevamente Ya que el alcalde De Santo Domingo El señor Manuel Jiménez Encendió La primera bombilla De este centro De luces Del Faro Colón Así es Amir Y eso es Gracias a que La coordinación Del Ministerio Cultural Y el programa De las Naciones Unidas Se pusieran en conjunto Para que los municipios Hoy en día Podramos volver A ver brillar Las maravillosas luces De este grandioso Museo histórico Que es el Faro Colón Teniendo así Este como uno De los principales Símbolos De Santo Domingo Este Con esas maravillosas noticias Concluimos Naughty Kids Sigan viendo Vida Kids El programa de los niños ¡Sí! ¡Qué lindo! ¿Te gustaría tener Este osito En tu graduación? Pues llama ahora A Columpios RD Aquí debajo Están los números Y comunícate Con Escalcín Que él es el manager De este lindo osito ¡Ya se lee! 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 ¡Sí! ¡Gaida es el Vida Kids! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! Y llegó el momento del cuento ¡Ay! El cuento De la tía Nancy ¿Tía? Sí ¿Pero cómo así Que llegó el momento del cuento? Vamos a hacer un cuento ¡Ah! Ahora bien No lo voy a hacer yo Trase a una experta ¿Usted trajo a una experta? Yo como cuentacuentos Toco muy bien la guitarra Pero tía Pero tiene que decirme ¿Quién es esa experta tía? Ay esa experta Es Evelyn En cuentacuentos ¡Evelyn! ¡Bienvenida Evelyn! ¡Hola Evelyn! ¡Hola! ¿Cómo estás? Encantada de tenerte aquí Con nosotros En Vida Kids Enséñame Antes de hacer el cuento Tú tienes dos libros A ver ¿Por qué? Así es Ella es autora Así es Este es mi cuento Es mi libro más bien Se llama Leo con dibujos Y es mi primer y único libro hasta ahora Muy bien Que tiene tres cuentos Y son muy chulos tía Para niños incluso que no sepan leer Ok Porque están hechos en lenguaje iconográfico Las historias tienen algunas palabras cambiadas por dibujitos Que los niños aunque no sepan leerlos pueden descifrar Y pueden participar en la lectura con los grandes Excelente ¿Y dónde lo puede la gente adquirir? Bueno pueden conseguirlo en mi Instagram Evelyn Cáceres Oficial O también está en varias librerías Ya encuesta en la del New Horizons En Booktime En varias Excelente Yo pensaba que era Leo de Leo De nombre del niño Leo No Leo de Leo De leer De leer tío Ay muy bien Porque en vez de decir voy a la montaña Dice voy y hay una montañita Exactamente Por ejemplo Por ejemplo Mira Vamos a un ejemplito Mira aquí dice Las Y hay Frank Se verá Se verá Tú puedes hacer un club show aquí Mira Ahí yo digo Las Las Estrellas Brillan Tras una Ventana Hermoso Excelente ¿Sabes qué tía Nancy? Me encanta Claro Es mío Me encanta Hay otra que dice Me encanta Todo como yo Pero me encanta Porque he querido Como que todos los cuentos Son tres Que tiene el libro Tengan valores Y es muy importante Porque transmiten Además de un buen mensaje Esos valores a los niños Hay uno que se llama La princesa sin modales Que habla del buen comportamiento Pero de una manera muy jocosa Excelente Otro El que estabas leyendo El que comenzaste a leer Se llama Insón de Paz Y es sobre los indios taínos Así que les enseña mucho a los niños Acerca de nuestros primeros pobladores Y hay otro Que es sobre las profesiones y oficios Espérate Evelyn Tú vas a tener que hacer estos tres cuentos Otro día Exacto Porque hoy Ella va a hacer uno Sobre Como se Tienes Alicia 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 Mamá al rescate Porque estamos en el mes de mamá En el mes de las madres Pues claro Quise elegir un cuento Que tiene que ver con las mamás Porque estamos celebrando El mes de las madres Este no es de mi autoría Pero yo también cuento cuentos De otros autores Este es Raquel Díaz Reguera Se llama Mamá al rescate Muy bien Yo voy a salir de escena Porque necesito que tú le hagas el cuento A los niños Exacto Y yo voy a agarrar a Alicia aquí Alicia aquí Para que no escape Exacto Mira Alicia No escape Quédate ahí Oíste Ay Dios mío Alicia Adelante Evelyn Evelyn Vamos Mamá al rescate Mamá al rescate Bueno Para iniciar A mí me gusta decir Oigan chiquitos Les traigo un cuento bonito Escúchenlo con atención Para que les llegue Al corazón Pues ¿Saben qué? Un día Cuando llegaron Del colegio Los tres niños De la casa Se encontraron Con una gran sorpresa Alicia ¿Sabes qué? Pues la mamá Estaba muy contenta Porque Le habían ofrecido Un trabajo Buenísimo Bueno La única complicación ¿Saben cuál era? Pues Que por las siguientes Cuatro semanas Ella estaría Fuera de la casa En las tardes Porque tenía que trabajar Y como el papá Trabajaba esas mismas horas Pues había que buscar Otra persona Que hiciera las tareas Que mamá Hacía día a día En la casa Pues ¿saben qué? Los tres niños Con la mamá Se sentaron En la computadora A redactar Un anuncio Claro Tenían que redactar En el periódico digital Un anuncio Buscando niñera O niñero Pues ¿saben qué? El anuncio decía Más o menos así Se busca Persona responsable Y con experiencia Capaz de cuidar A María De año y medio A Lucía De cinco Y a Guille De nueve En horario De tres a diez De lunes a viernes Por las próximas Cuatro semanas Bueno Solo había que darle Al botón enviar Y ya estaría publicado En el periódico Pero antes De que la mamá Le diera enviar ¿Saben qué pasó? Pues al niño De nueve A Guille Se le ocurrió Una gran idea Cambiar algunas palabras Sin que la mamá Se diera cuenta Al rato Ya había candidatos Para la posición De niñera O niñero Llegó el día siguiente Y la mamá Lo tenía todo listo Para irse a trabajar Pero después de comer Les dijo a los niños Lo que tenían que hacer Aquella tarde Y les repitió Y les repitió Esto y lo otro Y lo demás allá ¿Qué pasa? Que Claro Estaba un poco nerviosa De repente Tocaron el timbre ¿Era? Era el niñero O la niñera nueva ¡Qué ilusión! Todos querían correr A conocerlo Y cuando Abrieron la puerta ¿Saben qué? Se quedaron Asombrados Porque ahí Frente a ellos Estaba parado El mismísimo Superhombre Imagínense ustedes No lo podían creer Este que era El superhéroe favorito De Lucía La hermana del medio Venía con su Supercapa Sus mallas azules Metálicas Y su super Escudo De superhéroe mundial En el pecho Cuando llegó La mamá Asombrada Dijo Pero tiene que haber Algún error Esto no es posible Los niños Estaban super felices Imagínense que llegue Superhombre A su casa Dice que a cuidarlos Ellos Convencieron a la mamá De que dejara Superhombre Ahí Claro Que los cuidara Bueno La mamá La mamá Se quedó Un poco tranquila Y finalmente se fue No sin antes Darles un montón De instrucciones A superhombre La tarde La tarde Parecía Que iba bien Pero ¿Saben qué? Hasta el momento En que la chiquita María Se hizo caki En el payal Y trató De limpiarse Ya solita Como no lo logró Y va arrastrándolo Por el pasillo Ay mamacita Ahí empezó El lío Porque Lucía La hermana del medio Comenzó a llorar A gritos Porque se había Majado Un dedito Con la puerta Y el grande El de nueve Guillermo ¿Saben qué? Se metió En un armario Dice que porque Estaba jugando A los héroes Y a los pillanos Y se quedó encerrado Y tratando de salir Le pegaba Con el puño A la puerta Y no podía salir Se hizo un montón De daño Y no pudo salir ¿Y saben qué? Comenzó a gritar ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuándo llegó mamá? ¡Desastre total! ¡Ay mi madre! ¿Y dónde estaba Super Hombre? Bueno Estaba claro Que eso de hacerse cargo De esos tres niños Eso no era para mí Así que Antes de que cantar un gallo Salió volando Con su super capa Pidiéndole perdón A la madre Bueno La buena noticia ¿Saben cuáles? Había más candidatos Para el puesto De niñera O niñero Así que al otro día En la tarde El timbre Volvió a sonar ¡Tindón! ¡Tindón! ¿Y saben qué? Ahí frente a la madre Y a los niños Estaba nada más Y nada menos Que Murciman El hombre murciélago Imagínense ustedes Con su máscara Sus super alas poderosas Y su super escudo De super héroe mundial La mamá no estaría De su asombro ¿Pero qué es lo que está pasando? Se preguntaba Y bueno Ella tenía cara De no estar muy conforme Pero después de que los niños Les rogaran Que por favor Que por favor Los dejara con Murciman La mamá Está bien Aceptó Un poco más tranquila Aunque se fue repumpuñando Murciman Les digo algo Parecía desenvolverse Un poquito mejor Que el super hombre Pero Todo cambió Hasta que llegó La hora De darle de cenar A los niños Y es que A María A María Las cosas Se le complicaron Cuando le dieron La papilla Y ya la odiaba Y tenía grumos Ahí comenzó a liarse Todo porque Ella hizo Tremendo show Comenzó A hacer arcadas ¿Saben lo que es arcadas? Cuando te dan Una cucharada Y tú La última arcada Fue tan horrible Que ella devolvió Todo En la máscara En el escudo Y hasta en las super alas Poderosas de Murciman Había papilla Por todos lados Aquello era Terrible Todo esto sucedía Al mismo tiempo Que Lucía La del medio ¿Saben lo que inventaba? Ella quería ser La sirenita La sirenita Y en la bañera Estaba metida Y había más agua Afuera que adentro Imagínate tú Mientras El grande Guille Iba persiguiendo A Murciman Por todos lados Diciendo Oye, oye ¿Quién me va a ayudar A repasar las tablas De multiplicar? Ay, mi madre Cuando llegó mamá ¡Desastre total! ¿Y dónde estaba Murciman? Pues le faltó tiempo Para pedirle perdón A la madre Y salir volando Con sus alas poderosas De vuelta a su cueva Ah, por suerte Por suerte había Más candidatos Para el puesto De niñera O niñero Y al otro día ¿Adivinen qué? Solo el timbre Tal como se temía mamá ¡Liñero! ¿Quieres seguir Escuchando este cuento Tan divertido? Quédate en Vida Kids Porque después De la pausa Vamos a ver ¿Quién será la niñera? ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! ¡Caida es Vida Kids! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! ¡No! Sonó el timbre Y esta vez Ahí parado Frente a ellos Estaba el mismísimo Aracni Man ¡Ay, señor! Ahí estaba con su Super traje de superhéroe Estaba con su Máscara Estaba con su lanzador De tela de arañas Y sus botas De pegarse a las paredes Los niños Estaban fascinados Era el superhéroe Favorito De Lucía Así que ella Se le echó A sus brazos Bueno La mamá No estaba muy segura De si irse A trabajar ese día Pero los niños Le robaron Le suplicaron Que por favor Los dejara con Aracni Man Así que la mamá ¿Saben lo que hizo? Escribió un manual De instrucciones En letras mayúsculas Para Aracni Man Y lo pegó en un papel Con un imán En la nevera Imagínense ustedes Se fue Aunque sí Con un poco de nervio ¿Saben qué pasó? Todo empezó a liarse Cuando María La chiquita de año y medio Agarró el bobo Y lo metió En el niño loro Y luego En la boca otra vez Y luego En el niño loro Y luego En la boca Y eso ocurría Al tiempo De que Lucía Jugando a ser Una estrella Del circo mundial Se rompía un diente Haciendo una voltereta En el sofá Ay mi madre Para colmo ¿Saben qué? Guille Diz que ayudando A hacer la cena Provocó tremendo incendio En la cocina Era terrible Aracni Man ¿Saben lo que hizo? Se echó a llorar Pobre superhombre Ay Dios mío Los niños Los niños Le prometieron Que no le iban a decir nada A su mamá Pero Cuando llegó mamá ¡Desastre total! ¿Y dónde estaba Aracni Man? Le faltó tiempo Para pedirle perdón A la mamá Y salió saltando De edificio en edificio Hasta que lo perdieron de vida Por suerte Todavía había Candidatos disponibles Para la posición De niñera O niñero Así que Al otro día La mamá Estaba lista Para llamar al trabajo Y decir que se iba a tomar Ese día Para resolver Porque aquello Era de locos Sin embargo En ese momento Son otra vez El pindón El sombre ¿Y adivinen qué? ¿Qué? Ella Ella estaba dispuesta A decir que ni hablar Si no fuera Porque los tres niños Insistieron Insistieron Y que por favor Los dejara Con la super heroína Favorita de Guille ¡Super gata! Que estaba ahí En persona Ay mi madre Que sí Que no Que sí Que no Al final se fue Y Todo parecía Ir muy bien Hasta que Cuando llegó la noche Y la mamá regresó ¿Saben qué? Abrió Y encontró Todo Apagado ¿Dónde estaban Los niños? Por suerte No pasó más De un minuto Hasta que la mamá Encontró En la mesa De la sala Una notita Que decía Los niños Están bien Y ya reconoció La letra Y bueno Es que Cuando la vecina De abajo Lola Se dio cuenta Que de Que de que El baño De los niños Caía Chorros Pero chorros Chorros de agua Caían Ella subió A la armada A ver Que era lo que pasaba Pues ¿Saben qué fue Lo que pasó? ¿Y qué pasó? María Había abierto Las llaves A todo Lo que da Porque ella También quería Ser una sirena Como Lucía Había hecho El día anterior Mientras tanto Lucía Se había salido Por la ventana A la cornisa A coger el aire Con las palomas Así es que Para que se le fuera La alergia Ay mi madre Y entre tanto Guille El de nueve Él hizo explotar Una olla Dice que Haciendo un experimento En la cocina Ay señor Pero todo eso Todo eso Fue Antes Después Perdón De la merienda Verán ustedes La mamá De los niños Le había dicho Una y mil veces A Super Gata Que Lucía Es Alérgica A la lactosa Pero ella No lo había retenido Lo había olvidado Porque estaba tratando De no perder la cuenta Para que el biberón Que le estaba calentando A la chiquita No estuviera demasiado caliente Y ella no se quemara Ah Y al mismo tiempo Estaba tratando De entender El experimento De gases comprimidos Que tenía el grande Guille Y mientras tanto También Estaba escuchando Ladrar al perro Nieve Que estaba junto A la puerta Desde hace rato Se estaba haciendo Ya no podía aguantar Ay mi madre Lucía Se bebió su leche Con lactosa Ay 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 Mientras Super Gata Terminaba de darle El biberón A la chiquita A María Y de pronto Escucharon Un grito De Super Gata Cuando vio Que a Lucía Se le había puesto La cara roja Y llena de ronchas Ay señor María Asustada Por el chillido ¿Saben qué? Resbaló En el charco De pipí Que dejó El perro En el pasillo La pobre Se asustó Se dio un chichón Olía que apestaba Ay qué horrible Y estaba empapada Y cuál era la medicina Para la alergia De Lucía Pero todavía Faltaba lo de la bañera Uy Ustedes saben que La hermana pequeña Abrió la llave A todo Porque quería ser Diz que una sirena Pues Super Gata Rebuscaba Entre el botiquín La medicina De la mediana Que parecía Una marciana Llena de ronchas Y por último El experimento De gases comprimidos Hizo que explotara ¡Bum! La olla Todos se asustaron mucho Por suerte No pasaron Más de 30 segundos Cuando Sonó el timbre Tindón Tindón Y allí Por suerte Esta vez No era ningún Super R ¿Y quién era? ¿Y quién era? Era una Mamá al rescate ¡Wow! Sí Lola La vecina Sin superpoderes Sin capa Sin alas Para volar Tampoco sin poderes Ultrasensoriales Ni pistola láser Ni cinturón brillante Ni escudo En el pecho Simple y llanamente Una mamá Lola Lola le dejó Esa nota Que les dije A la mamá De los niños Diciéndoles Que estaban A salvo En su casa Después del susto De encontrar La casa vacía Y todo Hecho un desastre La mamá Leyó la nota De Lola Y pudo respirar Tranquila Cuando bajó Tienen superpoderes Porque no Los necesitan No Al día siguiente Los niños Rectificaron El anuncio La madre Lo entendió todo Al leer Lo que había escrito Guille Cuando ella Cuando ella No se dio Cuenta ¿Saben cómo Decía el anuncio? ¿Cómo decía el anuncio? Vamos a ver Se busca Superhéroe O superheroína Capaz de cuidar A María De año y medio A Lucía De cinco Y a Guille De nueve En horario De tres A diez De lunes A viernes Durante las próximas Cuatro semanas Te esperamos Por suerte A la mamá Le dio Un ataque De risa Y eso es todo Gracias mil Oigan niños Es el fin Y este fue Mamá al rescate Un cuento Que nos hizo Nuestra querida Evelyn Cáceres Este es Vida Kids El programa De los niños Seguimos Gracias Evelyn Caída es el Vida Kids Ya va a comenzar Sí Ese muchachito Esos cuantos Muy bonitos El niño Pero mira A mí me gustan Los niños Esos que dicen Noticias Notiquí Y las muchachitas De un valor De la semana Hay una señora Que nada más dice Me encanta Me encanta Esa es la tía Nancy Y ya me dio clase A mí Mira Mira Tenemos que irnos Porque ahora Ahora viene ¿Qué viene ahora? Mi patilla Es a las cuatro y media Pero el próximo sábado A las dos de la tarde Nos vemos que otra vez Mira Kids Yo lo voy a volver a ver Ay qué lindo Adiós Niño Venga Me encanta La señora que dice Me encanta La que me dio clase A mí Esa es la tía ¿Quieren seguir Escuchando Este hermoso cuento? Pues después De esta pausa Vamos a ver ¿Quién será La niñera Allá en esta Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Muy buenas de todo Hi Kids Quedo kids Ay Quedo kids Hi Hola kids Quedo kids Es que tú no entiendes Tienes que ayudar Tienes que ayudar Caramba Ya se acabó el programa Tú vete viejo Tú Viejo Viejo Viejo